El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado que el Gobierno ha establecido el plazo de dos o tres semanas para evaluar las medidas impuestas contra el coronavirus antes de estudiar el confinamiento domiciliario, como están pidiendo algunas comunidades autónomas. Hay margen para la toma de medidas adicionales, ha sostenido Illa, en una rueda de prensa después de reunirse con todos los consejeros de Sanidad de los gobiernos autonómicos en el Consejo Interritorial de Salud. Los ejecutivos autonómicos de Asturias, Ceuta y Melilla ya pidieron al Gobierno adecuar el estado de alarma para que pudieran decretar un confinamiento domiciliario, solicitud a la que se han sumado este miércoles el País Vasco y Andalucía. Esta petición del Ejecutivo ha defendido las medidas que pueden tomar las autonomías dentro de este estado de alarma e insiste en esperar el plazo que dicen los científicos para poder valorar la eficacia de las restricciones impuestas. La conclusión que se ha sacado de la reunión, bajo mi punto de vista, es que hay una estrategia nacional. Unos indicadores, en base a ellos, analizamos el riesgo epidemiológico, donde hay margen y hay que evaluar estas medidas y darse un tiempo de dos o tres semanas, ha sentenciado Illa. El ministro ha confirmado que estas dos o tres semanas de plazo son las que recomienda el director del CAES, Fernando Simón, un estudio, Salud Pública de las Comunidades Autónoma y el Comité Científico, que se reúne periódicamente con Simón. Según ha explicado, este tiempo de 14 o 21 días empezaría a contar desde el momento en el que se aplica la medida. Y ya ha puesto de ejemplo la restricción del cierre de la hostelería en algunos territorios. Ya ha señalado que, para valorar su eficacia, habría que esperar mínimo dos semanas desde que entró en vigor la suspensión de esta actividad económica. Para ver el efecto del cierre de hostelería y restauración, hay que evaluarlo desde que se produjo el cierre del sector. No podemos valorarlo dos días después porque no hay tiempo a medir el posible efecto. Hay que esperar dos o tres semanas, ha recalcado el ministro. Otro de los puntos que se ha tratado en la reunión con las autonomías ha sido el toque de queda, que cada comunidad lo establece en una franja distinta. A este respecto, Illa ha recordado que el estado de alarma recoge que los gobiernos autonómicos tienen la potestad desde el 9 de noviembre para mantener o levantar esta norma. Según ha explicado en la reunión, algunos consejeros de salud han manifestado su deseo por continuar con la limitación de movilidad nocturna y otros aún no se han pronunciado. Tengo confianza en que las comunidades se actuarán con rigor, ha apostillado.